Ahí voy ¿Tú qué perro? ¿Dónde andas? Te voy a dar una noticia ¿Qué quieres tú? ¿Que te calles? ¡Que vamos a ser abuelos! ¡Pero si ya estamos! ¡Sí! ¡Vamos a ser abuelos otra vez, hijo! ¿Qué crees? ¿En serio? Sí ¿Cuánto tiene Eli o qué? Dos meses ¿Dos meses? Sí ¿Cómo la ves? ¡Gracias! ¡Estamos bien contentos! Fíjate ¡Estamos bien contentos! ¿A quién le vas, perro? ¿A los hijos? ¿A los delfines? ¿A San Francisco? ¿A el fútbol americano? ¿A el fútbol americano? ¿A México? ¿A México? ¿A México? ¿A México? ¿A qué? ¿A los delfines? ¿Eh? ¿Pero si México es el fútbol? ¿A el fútbol americano en México? ¿Casi no se conoce? ¿Pero es el fútbol americano? ¿A qué? ¿Qué malo más? ¿Por qué no agarrarte los deistance? ¿Así que también nos itu inch�도 transmission? een ¿Esto? ¡No! Nos quedan de huevo machen ¿Qué malo más? ¡Ya los sabemos! ¡Ah! ¿Eso no hace regalos? ¿Por qué? ¿Cómo andas, «perra»? ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! qué te han regalado es un chocolate se me hace chocolate se me hace que se pueden caer no sabes de que es es un chocolate no, es de alos no, es de alos no, es de alos ah, ok me vas a que ve ala le dile no, 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 no oye, Ángel ve a tu papá papá, te oíos rápido el es calés no, no ah, ¿tú eres calés? ¿y quién es él? ¿cómo se llama? no, pero un chiquito tu tío es más chiquito es el tío perro ¿tío? perro ¿cómo se llama? ¿es el tío perro? el tío antes 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 ¿cuántos son mis comienes? ¿qué será? ¿en todas? tío antes ¿as empezadas o este? ¿ya nos podemos abrir? si, ah, si, un ratito i tanto o tutti bueno, te digo rige no, pero te dye ahorita te lo prestamos un ratito ¿y esta ahora ¿por qué te enojada? no, si, no ay, joder ay,保夢 ay, No, ya ya está alivianos todo ¿yo? ya很多 En el panteón siempre hay caña. A mi me gusta la aguantada molida que no la hace mucho. ¿Está llegando? ¡Sí! ¡Está llegando! ¡Está llegando al abuelo! ¡Vale! ¡Ale va el tren! ¡Ale! ¡Ale va el tren! ¡Ale! ¡Siéntate! ¡Cuál está el topo de pelín! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Tres! ¡Ángalo! ¡Ale! ¡Te mata! ¡Ya! ¡Ay! ¡Está viejito! ¿Por qué? ¡Ale! 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 ¡Una de extraño! ¿Qué? ¿Es por qué? ¿Son para el baño o no? ¿Son para el baño o no? ¡Ey! 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 ¡Aley! ¿Estás embarazada? ¡Gracias! 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 ¡Ahí voy! ¿Tú qué, perro? ¿Dónde andas? Te voy a dar una noticia ¡Que te calles! ¡Que vamos a ser abuelos! ¡Pero si ya somos! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Vamos a ser abuelos otra vez, mijo! ¿Qué crees? ¿En serio? ¡Sí! ¿Ya se tiene Eli, o qué? ¡Dos meses! ¿Dos meses? ¡Sí! ¡Ágale! ¿Cómo la ves? ¡Fusión! ¡Estamos bien contentos! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Estamos bien contentos, corazón mío! ¡Abrero! ¿Qué vas a hacer de nuevo tío? ¿Eh? ¿Ahora sí vas a poder ir allá para cuando nazca y todo el rollo? ¡Si Dios me presta vida y salud, mijo! ¡Si Dios quiere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó la niña! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se quebraron todas las manos! ¡Mira! ¡Véale la cara! ¡Véale! ¡Viste! ¡Ahí sí o sé! ¡Erojado! 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 ¡Anda! 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 En esta nueva! ¡Ven a la otra! ¡No puede lograr, guapo! ¡No me lo veo! 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 ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Aquí, mamá! ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! ¡Aquí estamos embarazados! ¡No me lo veo! ¿como la ves? se está llena se ve borroso y me la tapó el mundo pero es muy bonito que ya caminamos oye, dile a cocinar esa madre si sabes cocinar esa madre mira, esta es la que tenía chau chau